No sabe ni lo que es amor, pero la dice con el canto Baila toda la noche, dice cantante que Después de los veinticinco, le sale una ruida Yo con mi cristalita, hasta la que te, que te, que te, que te Porque la vieja está de mejor, porque te, porque la vieja está de mejor Porque la vieja está de mejor El coche de pollita, hueva, tengo una burla en coche Y me gusta, me gusta, GORDON mira sin have Porque la bocita, hueva, tiene le sucia 3 la gallina mía lleva todo el mundo a lo que será porque lo que en la vía está de mis eventos a lo que será porque lo que en la vía está de mis eventos a lo que será por el que será si la vía está de mis eventos ¡Gracias! ¡Gracias!